Y como ustedes lo pidieron pues chicos, vamos a empezar a desarrollar lo que son las temáticas de segundo año de bachillerato. ¿Qué te parece mi asistente si explicamos ya los temas de segundo año también para que los chicos se pongan en sintonía con el canal profe Julio César Rugama? Bueno, para poder explicar acerca de patrones generalizados chicos, hay que tener presente de que a una secuencia de números que siguen cierta regla también se le conoce como sucesión. En una sucesión sus elementos tienen un orden y habitualmente se denota por a sub n. Ahora bien, donde n prácticamente representa lo que es la posición que ocupa dicho elemento. También a cada elemento de una sucesión se le llama término y al término que ocupa la enésima posición con n, un número natural, se le llama término general. Para poder explicar ya todo esto mi asistente, vamos a empezar con el literal a. ¿Qué te parece? Y si tú observas en el literal a, vamos a empezar por aquí chicos. Si tú observas en el literal a, el primer término es 2, el segundo término es 4, el tercer término es 6, el tercer término es 8 y así sucesivamente. Y la pregunta es ¿cuál es el término 42? ¿Qué significa eso? Eso significa que este es el primer término, este es el segundo término, este es el tercer término, este el cuarto término. O sea, de que vamos a decir nosotros que n representa un número natural y si tú observas lo que son cada uno de esos términos, te vas a dar cuenta de que para obtener lo que es prácticamente cuál es el término 42, vamos a ocupar la expresión a sub n es igual a 2 por n. ¿Por qué razón mi asistente? Sencillo, si venimos nosotros y decimos, cuando n sea la primera posición, 2 por 1, 2, ahí lo tenemos. Cuando n sea la segunda posición, 2 por 2, 4, ahí lo tenemos. Cuando n sea la tercera posición, 2 por 3, 6 y así sucesivamente. Ah, entonces ¿qué significa eso? Me dice este que tengo aquí a la par. Bueno, si nos está preguntando cuál es el término 42, entonces vamos a decir nosotros cuando n valga 42. ¿Y eso a qué va a ser igual? 2 y en vez de n voy a poner 42. ¿Y eso a qué va a ser igual mi asistente? Bueno, si nosotros multiplicamos 2 por 42, eso nos va a dar prácticamente 84. ¿Qué significa eso? Eso significa que si nos decían cuál es el término 42, bueno, el término es, ¿cuál? Es 84. Ahí lo tenemos. Vamos a continuar mi asistente con el literal B. ¿Qué te parece? Bueno, venimos nosotros aquí en el literal B. Podemos observar nosotros lo siguiente, los términos 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ahora, si yo te preguntara qué término representa lo que es el 11, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el término 6 o la posición 6, como tú quieras llamarle mi asistente. Ahora, si te preguntas cuál es el término 21, ¿cómo vamos a obtener ese término 21? Bueno, si tú observa de que tenemos como sucesión 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ah, eso significa de que si n representa un número natural, observa tú que en la sucesión está compuesta por todos los números que impares positivo. O sea que vamos a ocupar lo que es la siguiente expresión. ¿Cuál, mi asistente? Es la que nosotros vamos a poner aquí, que es a su n va a ser igual a 2 por n menos 1. Ahora, ¿cómo te lo puedo comprobar esa expresión, mi asistente? De la siguiente manera. Imaginémonos cuando sea la quinta posición o el quinto término. ¿Cuánto es 2 por 5? Estamos diciendo que n representa el quinto término o la quinta posición. 2 por 5, 10. Y a 10 le quitamos 1, ¿cuánto me va a dar? Ah, eso me va a dar 9, ¿verdad? ¿Qué significa? Veamos si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos que la quinta posición es 9. Mira, mi asistente, ¿qué te parece? Entonces, ¿qué significa eso? Si nos preguntan cuál es el término 21, entonces vamos a decir nosotros, cuando n valga 21, entonces a, de en vez de n, 21, igual 2 por n sería 21 menos 1. ¿Y esto qué va a ser igual? ¿Cuánto es 2 por 21, mi asistente? Eso me va a dar 42. Y a 42 le quitamos 1. ¿A qué va a ser igual? Ah, eso va a ser igual a 41. ¿Qué significa eso? Eso significa de que si nos decían cuál es el término 21 en el literal B, bueno, el término es 41. ¿Estamos claros, mi asistente? Bueno, ¿y qué te parece si desarrollamos lo que es el literal C y en otro video vamos a desarrollar lo que es el literal D, E y F? Bueno, en el literal C tenemos lo que es la sucesión 1, 4, 9, 16, 25 y te preguntan cuál es el término 11. Si estamos viendo que tenemos lo que es el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto término. Y sabemos que el quinto término es 25, entonces la pregunta es, ¿cuál es el término 11? Sencillo, si tú observas la sucesión, está compuesta por los cuadrados de los números naturales, mi asistente. ¿Cómo así? Bueno, si tú observas, ¿cuánto es 1 al cuadrado? Es 1. El siguiente natural, ¿quién es 2, verdad? 2 al cuadrado, 4. El siguiente número natural, ¿quién es 3? 3 al cuadrado, 3. ¡Ah! Entonces, eso significa de que la expresión que nos va a ayudar para calcular lo que es prácticamente cuál es el término 11, es la siguiente. Es a su n, va a ser igual a qué, mi asistente? A n al cuadrado. Siempre teniendo la expresión de que n representa lo que es un número natural. Entonces, venimos nosotros y decimos, como nos dicen cuál es el término 11, entonces voy a decir yo, cuando n valga 11, ¿qué te parece, mi asistente? Y vamos a decir a, y n sería 11, o sea, a su 11 se lee esto, va a ser igual a, en vez de n, ¿qué voy a poner? Voy a poner 11, ¿qué? Al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual, mi asistente? Bueno, pues si nosotros decimos 11 al cuadrado, eso nos va a dar 121, es lo mismo decir 11 por 11. ¿Qué significa eso? Eso significa que si nos decían cuál es el término 11 de literal C, bueno, su término es 121. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.